y quieren seguir adorando a dios hay como 10 nosotros vamos a orar por ellos quieren seguir adorando a dios si diga lo fuerte que se note que estamos alegres en el señor que se note que estamos contentos en el señor y que vamos a vivir una experiencia más con él porque él es la luz el camino la verdad y la vida no hay nadie más que pueda hacer esa presencia bonita en cada uno de nuestros corazones él es el camino la verdad y la vida y por eso estamos aquí en la noche de hoy cuando observaba parte de la eucaristía que la vivimos así con ustedes y nuestros dos hermanos cantantes que también estuvieron aquí con su banda decía que privilegiados somos nosotros los taxirenses del pueblo católico cuánto tiempo no pedimos una radio católica y dios en su inmensa misericordia nos las regaló y nos regala esta noche tan maravillosa de poder estar me agrada cuando veo las familias cuando veo a los padres con sus hijos con sus nietos enseñándole lo que es la luz la luz del mundo es cristo jesús en nuestros corazones entonces me agrada muchísimo observar a las familias a los padres a los hijos a las esposas a los esposos esta noche tan sensacional espectacular y eso es muy bonito porque a veces nosotros llamamos la atención en la casa a veces peleamos en casa a veces estamos enfurecidos con las personas que tenemos a nuestro alrededor sin saber que esa también ellos también son los que necesitan esa luz esa luz que podemos recibir nosotros mire lo decía la hermana fanny temprano a veces somos luz en la calle y oscuridad en nuestros hogares entonces vamos a estar muy pendientes de eso no para juzgarnos sino para decir yo también puedo yo puedo cambiar yo puedo ser mejor y así es que por parece que venimos esta noche acá para llenarnos de esa luz de cristo jesús ajá 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 y los jóvenes los jóvenes se fueron pensé que se habían ido los jóvenes a ver aquí aquí había un grupito de muchachas no se fueron ay ahí están bueno hay una hay dos hay tres hay cuatro no hay bastante pero que hacen allá sentado cuatro en mayoría ah no pero mira aquí está la juventud otra vez mira otra vez la juventud ahí falta gente ahí falta gente los que se quieran meter allí que no son jóvenes también tranquilo delen delen no hay problema mire ahí se paró una señora mire así es así es mire claro que sí denle la bienvenida ahí muchacho así es y si no quieren venir hasta acá hasta el frente no importa chóquenle en la cinco mire ahí está otra también ahí está otra mire se están sumando los jóvenes y los jóvenes también los no tan jóvenes sí los no tan jóvenes pero no siempre siempre están jóvenes dice la palabra de Dios el espíritu dice esta niña por acá dice la palabra de Dios que los jóvenes se cansan cuando corren y hasta pueden llegar a caerse pero los que esperan en en el Señor renovarán su fuerza ajá bueno pero y entonces me van a hacer que armar a ver los jóvenes se fatigan se cansan y hasta pueden llegar a caerse pero los que esperan en en el Señor renovarán su fuerza ¿cómo? las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán no se fatigarán y no se fatigarán qué maravilla a ver como ustedes están allí preparándose sí es que ustedes saben que para todo hay que calentar bueno vayan calentando porque lo veo ahí a ver calentando calentando estiramiento a ver muchachos empiecen a calentar a ver lo que están a su lado a ver empújelo y dígale caliente 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 a ver empújela empújela a la otra persona que tiene ahí eso así eso es caliente caliente mire está la niña mire ahí están todos calentando así que nos preparamos mire muchachos yo quiero invitarlos a algo de verdad quiero invitarlos yo sé que se están tomando las selfies de acá hay muchas fotos que tienen en sus teléfonos vamos a hacer vamos a renovar esta esta este catolicismo vamos a a enfrentarnos pero con la frente en alto bien vamos a montar nuestras fotos en el estado vamos a evangelizar a través de los medios a través de nuestros medios como son el facebook youtube también en instagram mire otra joven mire se vino otra joven mire que bonito es ahí está la señora carmen una joven más de este grupo de católicos pero católicos alegres que bonito es cuando podemos ser católicos alegres no mire cómo están ya están calentando mire e e e e e e e e y eso lo era calentando bueno pero que quiero saber cómo están saludos a daniel sarco que está por aquí daniel sarco daniel sarco daniel sarco entro con esa canción de estado sensacional y yo dije llegó daniel sarco perdón daniel sarco bueno ya nos preparamos muchachos ya casi estamos listos ya casi estamos listos ¿Están cansados? No, cansados Recordemos que tenemos la hidratación A nuestra mano izquierda Muchachos, para el todavía que no ha tomado agüita Allá hay agua totalmente gratis Así que pueden acercarse Y llenar su botellita, su vaso O su potecito que carga allí Con ustedes ¿Hasta qué hora vamos a estar aquí, muchachos? ¿Hasta que el cuerpo aguante? ¿Hasta qué horas? Dijo el padre Gustavo Dijo el padre Gustavo Los bendigo en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo Dijeron hasta amanecer Dijeron el padre Bueno, prepárense Vamos a ver si de verdad quieren danzar como así Porque los veo muy enérgicos Vamos a ver si así es como Porque de boca uno dice muchas cosas Pero vamos a ver si en la acción Ustedes de verdad van a danzar al Señor Y van a disfrutar esta noche Hay que preguntarles a los papás de ellos Si así como bailan y cantan Sirven en la casa Ayudan con los oficios A ver, ¿quién es ordenado en la casa? ¿Quién es ordenado en la casa? Algunos no levantaron la mano ¿Y quiénes colaboran con mamá y papá en casa? ¿Seguro? Bueno, ante Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Usted muy bien? Bueno, muy bien, así es Recuerde que la mayoría de ustedes Su papá está sentado atrás, ¿no? Así que no pueden mentir muchachos No pueden mentir Bueno, ya ustedes saben lo que es honrar a padre y madre ¿Ok? Siempre con obediencia y también con esfuerzo, sacrificio, ayuda, en equipo En equipo ¿Ok? Así que bueno Bueno, Javier, no vemos solamente personas jóvenes Mire, detrás Ese... Ahí, mira, ahí hay un puente Un puente de pura gente Allá están A ver A ver, ¿cuál de las dos grita más? A ver, ¿cuál de las dos grita más? A ver Comience Una primera y después la otra A ver Bueno A ver, uno, dos, tres Uy, Dios mío A ver, la otra La otra, a ver Uno, dos, tres Dios mío, Santi Se van a quedar sin garganta estas muchachas No, tienen la juventud Tienen toda la energía A ver Ustedes gritaron Ustedes gritaron Y mi garganta como que me... Ah, pero maravilloso No, maravilloso La mía arde Así que cuando lo veo gritando Ahora Eso, vayan calentando ustedes ahí Y me traen Me traen Se siguen sumando más jóvenes Que vengan más jóvenes aquí Para que podamos grabar un video Nuestro camarógrafo Pueda mostrarle al mundo Que aquí hay un pueblo Que adora a Dios Que le dice No al Halloween Sí a la luz Sí a la luz Sí a la luz A ver Y la postura que está sentadita Vamos a levantar Vamos a ir calentando también Vamos Eso, vamos Todos de pie Por favor Todos de pie Vamos, vamos, vamos Todos de pie A ver, vamos A ver Bueno, ahora sí ¿Están preparados? ¿Están preparados? Sí ¿Están preparados? Sí Le damos la gloria y la honra a Dios Y recibimos con una ovación de aplausos Al padre Gustavo Roy Y su banda Buenas noches para todos Que sea glorificado el nombre de Dios Es el que nos reúne Es el que nos bendice Es el que nos llama Y sobre todo el que nos da la fe Para poder nosotros estar aquí reunidos Vamos a brindarle un fuerte aplauso Al Dios de la vida Invito a los que están sentados Que se coloquen de pie Que se gocen en la presencia del Señor Que levanten sus manos conmigo En este momento Al cielo A ese cielo Que ha calmado un poco esa lluvia Y que se han quedado Los que se tenían que quedar Se han quedado Los que necesitan de verdad Que Dios quiera Transmitir su gracia y su bendición Digan conmigo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Reunidos en tu nombre Reunidos en tu nombre Reconocemos Que eres el Señor Que eres la luz Que eres la luz Toca mi mente y mi corazón Toca mi mente y mi corazón Toca mi vida Lléname de tu presencia Señor Lléname de tu presencia Que eres la salvación Amén Amén María Madre de la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación Ruega por nosotros Amén Compañero con las palmas A ver arriba Fuerte esas palmas arriba A ver que se escuche Si estás en ese lugar Ustedes se la saben A ver que se escuche Y vibra tu corazón Si sientes tristeza Si sientes tristeza Ah fuerte De ser pecador De ser de tu vida 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 Recibelo Amén Y decimos a una sola voz Fuerte No creas No creas que Has venido Has venido Tú solo Fuerte 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 Que te trajo hasta aquí Fuerte No creas No creas Que Has venido Has venido Tú solo Fue el mismo Dios Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí Jesús de mi vida Jesús de mi amor Te cambia mi vida Te ruego Señor Por favor Por favor No creas que Has venido Has venido Tú solo Fuerte 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 Una vez No creas que No creas que A ver Y decimos Ahora No creas que Has venido Has venido Tú solo Fue el mismo Dios Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí Fue el mismo Dios A ver A ver Esos palmas Arriba Si tuvieras fe Como un granito de mostaza A ver Que se escuche Eso dice el Señor Si tuvieras fe Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Eso dice el Señor Eso dice el Señor Yo le diría A las montañas A las montañas Muévanse 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 Yo le diría A las montañas A las montañas Muévanse 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 Y las montañas Se moverán A ver Arriba Se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuviera fe como un granito de mozaza, eso dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mozaza, eso dice el Señor Ustedes, fuerte, muévanse ¿A quién? Muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuviera fe, si tuviera fe como un granito de cosaza Eso dice el señor, si tuviera fe como un granito de cosaza Eso dice el señor, yo le diría a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Yo le diría a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Se moverán, se moverán, se moverán Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Y Jesús le contendió, yo soy la resurrección Y Jesús le contendió, yo soy la resurrección Marta, quita la tierra Marta, quita la tierra Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección En el Salmo 22 La Biblia lo dice en el Salmo 22 La Biblia lo dice Quien avisa en la tierra Quien avisa en la tierra En la tierra, quita la piedra Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra, los dos la resurrección Y si le alaban de gozar, y si le alaban de gozar Con las siete vueltas el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó Penequerico, el muro se cayó Desde Jericó el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó A ver con las siete vueltas Con las siete vueltas el muro se cayó Desde Jericó el muro se cayó Desde Jericó el muro se cayó Con un pintito Agachadito G차�ito Agachadito Dando vuelta Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó, diciendo, gloria, 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 el muro se cayó, con las siete vueltas, el muro se cayó, con las siete vueltas, el muro se cayó, con las siete vueltas, el muro se cayó. Desde Gerito el muro se cayó, con las siete vueltas el muro se cayó. Desde Gerito el muro se cayó, con un brinquito, con un brinquito, alabaste su mano, agachadito, agachadito, agachadito. Dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, alaba Jesús, diciendo gloria, diciendo gloria, diciendo gloria, diciendo gloria, diciendo grabaciones el muro se cayó. No era la sombra, quita un poco el pelo Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno El Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno El que yo lo tengo y tú lo tienes El que yo lo alabo y tú lo alabas El que yo lo tengo y tú lo tienes El que yo lo tengo y tú lo tienes El que yo lo alabo y tú lo alabas Con la sombra de Pedro los extremos se ensanaban Fuera la sombra y tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque yo tenía el espíritu de Nazareno Ay que yo lo tengo y que tú lo tienes Con la sombra de Pedro los extremos se ensanaban Fuera la sombra y tampoco Pedro Fuera la sombra y tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno Ay que yo lo tengo y que tú lo tienes Ay que yo lo alabo y que tú lo alabas Y que yo lo tengo y que tú lo tienes Con la sombra de Pedro los extremos se ensanaban Con la sombra de Pedro los extremos se ensanaban No era la sombra No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno 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 Ay que yo lo tengo y que tú lo tienes Dénmole fuerte aplauso al Dios de la Vida Que viva Jesucristo Y que viva Jesús como luz del mundo Eso es lo que nos reúne mi queridos hermanos El Señor como luz que alumbra la mente y el corazón del hombre Y un hombre una persona Que no tiene a Dios en su corazón, en su mente Sencillamente vivirá siempre en las tinieblas En la oscuridad Y parecerá que todo es bueno Hay que tener cuidado con eso Por eso necesitamos cada día más del Señor En la vida del ser humano Amén Que este momento de gozo y de alegría Sea pues para resaltar eso Necesito pedir su presencia siempre en mi vida Y que no se quede solo en pura animación Que también es buena Pero que tiene que llevarme al encuentro con el Creador No podemos parar de seguir adorando No podemos parar de seguir bendiciendo No podemos parar de seguir adorando a Jesús Porque es el Señor de la Gloria Dame un fuerte aplauso al Señor Bendito sea Jesús Acompañanos con las palmas Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo Me haces saltar Tu gracia me llena Me da claridad Me da claridad No puedo parar Ah, ah, ah Tú me haces cantar Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tú me haces cantar 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 No puedo parar de alabar, tu nombre es Señor No puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar No puedo parar de alabar, tu nombre es Señor No me haces cantar, no me haces vibrar Tu Espíritu Santo, me haces saltar Mi escritura se amellena, me da claridad, me da libertad No puedo parar No puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar No puedo parar de alabar, tu nombre es Señor No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, tu nombre es Señor Y decimos todos, Dios es amor, ahora Dios es amor El que vive en amor, vive en Dios y Dios en Él Ustedes solos, ustedes solos No se escucha Dios es amor Dios es amor El que vive en amor, vive en Dios y Dios en Él Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar No puedo parar de alabar, tu nombre es Señor No puedo parar de cantar, no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar, tu nombre es Señor Tu nombre es Señor Fuertes aplausos para el Señor Que viva siempre el Dios de la vida Amén Siempre la gloria sea para el Señor Nosotros simplemente somos instrumentos El Dios de la vida es el que recibe toda la alabanza y toda la adoración Bendito sea el nombre del Señor Estamos juntos Como una sola familia Esta banda quiero presentarla también Para que ustedes la conozcan Aquí a mi izquierda Se encuentra Ignacio Con las congas A ver Ignacio Ajá Ajá Esa conga que suena para Jesús En adoración para Jesús Ajá Acompanamos con las palmas A ver He 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 Muy bien Al lado de Ignacio se encuentra Adrián En los timbales Ajá Ajá A ver Y también tenemos a Yonder en la percusión menor Con la charrasca He He Compañanos con las palmas A ver todos Y unimos a Maricel En la batería Ajá Muy bien Ajá Y también unimos a esta familia En el bajo Y Marellis Y Marellis Mieles servidoras de la iglesia También así Como todos ellos Este servidor de ustedes Que ya lo conocen Y también Joseph En el En el violín Y dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquel que caminó Aquel que caminó Sobre las aguas El que caminó Sobre las aguas Está aquí Está a mi lado Está aquí Está a mi lado Lasículas Y 10 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Como un rayo cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema, me quema Quema, quema, quema Ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Jueve, mi alma y todo Jueve, mάνala, lo quinta Llega mi alma y todo Aquél que caminó Sobre las aguas Aquél que caminó Sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Ya llego, ya llego, el Cristo Santo ya llego Ya llego, ya llego, el Cristo Santo ya llego Yo tengo mi alma, yo tengo mi alma, yo tengo mi alma Yo tengo mi alma y todo, yo tengo mi alma y todo Yo tengo mi alma y todo Amén, fuerte ese aplauso para el Rey de la Gloria Arriba esa cumbia, a ver, a ver arriba esa cumbia para Jesús Fuerte, y dice El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo, yo voy a abrir El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo, yo voy a abrir Yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo voy a abrir David, David, David danzaba David, David, David danzaba El Espíritu de David lo criticaba Porque David, 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 David danzaba La esposa de David lo criticaba Porque David, 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 David danzaba A ver, dame una vueltica, a ver, una vueltica A ver, no le doy pena, no le doy pena, a ver Eso, para el otro lado, para el otro lado A ver, muy bien, y arriba esa palma, a ver Todo de Dios se mueve en mí, yo danzaba como David Todo de Dios se mueve en mí, yo danzaba como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David David, 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 David danzaba La esposa de David lo criticaba Porque David, David, David danzaba La esposa de David lo criticaba Porque David, David, David danzaba Amén Bendito sea el nombre de Dios Que nos reúne Que nos invita Que nos llama Que nos trae Y que nos habla de su palabra Como luz verdadera Amén Vamos a recibir a Jesús Vamos a recibir al Señor Para darle toda la gloria que Él se merece Vamos a recibir al que todo lo puede Al que dijo Que seguiría con nosotros Hasta el final de los tiempos Y sigue estando con nosotros Presente en la misma Eucaristía Hay un canto que ustedes Se saben muy bien Lo han escuchado muchas veces Lo han cantado Lo hemos entonado en nuestras santas misas Incluso en nuestros retiros Encuentros, convivencia, etc Y es Dios está aquí Un canto muy antiguo en la iglesia Pero muy bonito Porque nos ayuda a recordar Que Él está conmigo Y Él sigue estando conmigo Vamos a entonarlo todos Dios está aquí Tan cierto Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como las mañanas se levantan Tan cierto Tan cierto Tan cierto como que le canto Y me puedes oír Una vez más Vamos a decirlo todo fuerte A ver, Dios está aquí Dios está aquí Él está aquí Tan cierto Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como las mañanas se levantan Tan cierto como que le canto Hoy me puedes oír Le puedes sentir Le puedes sentir A tu lado A tu lado en este mismo y tante Le puedes sentir Le puedes sentir Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Le puedes contar Le puedes contar Le puedes contar Ese problema que tienes Ese problema que tienes Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Si quieres le puedes seguir Si quieres le puedes seguir Si quieres le puedes seguir A ver mujeres Solo ustedes Mujeres Díganlo Dios está aquí Están cierto como el aire que respiro Están cierto como las mañanas se levantan Están cierto como el aire que respiro Están cierto como las mañanas se levantan Están cierto como el aire que respiro Están cierto como las mañanas se levantan Están cierto como las mañanas se levantan Todos a una sola voz levantamos nuestras manos Y decimos Dios está aquí Están cierto como el aire que respiro Están cierto como las mañanas se levantan Están cierto como las mañanas se levantan Siento como que le canto y me puede soñar No se está aquí, no se está aquí Siento como el aire que me tiró Siento como que le canto y me puede soñar Siento como que le canto y me puede soñar Recibamos a Jesús Recibamos a la gran Eucaristía A la acción de gracias Al pan bajado del cielo Al Señor Es Él el que nos reúne Es Él el que nos invita Es Él el que nos ha traído hasta acá Eres el Señor de la gloria Jesús Eres nuestro Salvador Eres la luz Eres el que bendice nuestras vidas Eres el que todo lo puede Eres el que nos ha traído hasta acá ¡Gracias! 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 Señor Jesucristo Si es tu voluntad Concédenos Un rato de adoración Para esto te pedimos Que si tú quieres Calma un poco Esta lluvia Te pedimos Señor Que calmes esta lluvia Si es tu voluntad Para poderte adorar Para poderte bendecir Para poderte reconocer Como el Señor de la gloria Pero que no se haga Nuestra voluntad Sino la tuya Señor Te lo pedimos Padre de los cielos En el nombre de Jesús Si es tu voluntad Señor Calma un poco la tempestad Y así adoraremos Y reconoceremos Que eres el Señor de la historia Alabado seas Aquí estamos Señor Para reconocer Que eres nuestro Señor Y Salvador Aquí estamos Para reconocer Que eres el Dios De la vida El Dios de la historia Aquí estamos Para reconocer Que eres el pan Bajado del cielo Eres el que todo Lo puede Jesús Toca nuestras vidas Nuestras mentes Nuestros corazones Alabado seas Por siempre Señor Grandes son tus maravillas Dios En medio de nosotros Grandes son tus maravillas Dios En medio de este pueblo Santo Alabado seas Bendito seas Bendito seas Por siempre Jesús Tan cerca de nosotros Para adorarte Tan cerca Para bendecirte Tan cerca Para reconocerte Como el Señor De la historia Estás en medio De nosotros Señor Estás en medio De nosotros Jesús Tan cerca De mi Ustedes se la saben Cántensela Tan cerca De mi Que hasta lo puedo tocar Que hasta le puedo Tocar Jesús Jesús Está aquí Jesús Está aquí Una vez más Tan cerca De mi Díganlo Tan cerca De mi Tan cerca Tan cerca De mi Que hasta lo puedo tocar Y hasta le puedo tocar Y hasta le puedo tocar Estás en medio No buscó A Cristo Bendito seas Bendito sea Dios Bendito sea Tan cerca De mi Ya hasta le puedo Tocar Ya hasta le puedo Tocar Jesús Está aquí Jesús Está aquí No busques No busques A Cristo Y lo busques Y lo busques En la oscuridad Muy dentro de ti Muy dentro de ti En tu corazón Puedes adorar Ay a tu Señor Ya todos decimos Tan cerca De mi Tan cerca Tan cerca Tan cerca De mi Y hasta lo puedo Tocar Y hasta le puedo Tocar Jesús Está aquí Jesús Está aquí Jesús Está aquí Jesús Está aquí Jesús Una vez más Lo decimos Todos Jesús Está aquí Miren fijamente Al Señor En la cruz Del Calvario Porque en la cruz Fue Donde se dio La salvación Y esa salvación Se sigue dando En el altar Del sacrificio Donde se celebra La Eucaristía Hace muchos años Atrás La cruz Fue el lugar Del sacrificio Hoy en día El lugar Del sacrificio Es el altar Es allí Donde se ofrece Al Cordero De Dios Y al ver a Jesús En esa cruz Nos recuerda Que nosotros Gracias a Él Recibimos la salvación Gracias a la muerte De Él Pero sobre todo Gracias a la Resurrección Porque tenemos Que celebrar La resurrección Hemos recibido La bendición De Él Allá al frente Suyo Mi querido Hermano Mi querida Hermana Mírenlo fijamente Así quizás Como nosotros Lo estamos mirando En esa cruz Lo miraron Lo miraron Lo miraron Algunas personas Cuando Él Estaba Crucificado En la cruz Así como lo Estamos mirando Nosotros Ahorita Quizás lo Vio Lo miró María Santísima Lo miró San Juan Y lo miró Y lo miró Quizás Algunas mujeres Y por ahí Algunos hombres Que se quedaron Para ver El momento En el cual Jesús Estaba Siendo crucificado Así como ellos Clavaban su mirada En el Señor En ese día Del viernes Santo Hoy Nosotros También Fijamos Nuestra mirada En Jesús En la Eucaristía Santa En el pan Bajado Del cielo Que tiene usted Para decirle Hoy al Señor Que tiene Para decirle A Jesús Allí en la cruz Que tiene Que entregar Usted Al Señor Allí en esa cruz Que tiene Que usted Dejarle A Él Que tiene Que usted Darle a Él Que tiene Que entregarle Usted al Señor En la cruz Murió Todo aquello Que nos Hacía Pecado Quizás Hoy Es necesario También entregarle En esa cruz A Jesús Lo que usted Tenga ahí Por eso le digo Mirando al Señor Que tiene usted Para entregar Que también Tiene usted Para crucificar Y para dejar A los pies Del Señor A los pies Del Santo De los Santos A los pies De Jesús Y la gran noticia Que hay Es que Esa muerte De Jesús En la cruz Porque con esa muerte Es que nosotros Empezamos a tener Luz La claridad La verdadera luz Es Jesús Y empezó A resplandecer Desde el momento De su resurrección Desde ese momento Y esa muerte Y Él puede decirnos Y Él puede decirnos A nosotros También Te amo No es solamente Decírselo a Él Te amo Sino que Él También a mí Te amo Los dos Nos encontramos Usted Y el Señor El Señor El Señor Y usted Somos dos Y Él es el que nos reúne Te conozco Desde antes Que nacieras Sé tu historia Conozco tus problemas Escuchen esta canción Vi tus llantos Y tus alegrías Y tus alegrías Y aún así Te amo Te amo No importa lo que hagas Te amo No importa donde vayas Te amo No importa lo que digas Por siempre te amaré Siempre te amaré Te amo Te amo No importa lo que digas Te amo No importa donde vayas Te amo No importa lo que digas No importa lo que digas Te amo No importa lo que digas Te amo No importa lo que digas Te amo No importa lo que digas Pero cuando servimos Pero cuando servimos Al único Señor Al único Rey Al Dios de la vida Es porque estamos Reconociendo Que Él Es la verdadera luz Que ha llegado A nosotros Dígale Dígale al Señor Te amo Te amo Te amo Te bendigo No importa lo que digas Te amo No importa lo que digas Por siempre te amo Te amo Te amo No importa donde vayas Te amo No importa lo que digas Por siempre te amo Y siempre te amaré Dele fuerte aplauso Al Rey de la Gloria Esa cruz Con el Señor ahí Nos recuerda Que Él Siempre tiene que ir adelante Y que Él siempre Debe estar adelante Así es que tiene que ser Y que así Como muchos de nosotros Estamos colocando Toda nuestra mirada En Jesús Desde el ángulo Donde usted se encuentra Desde el lugar Donde usted se encuentra Nos recuerda Que toda nuestra mirada Siempre puesta En el Señor Siempre Siempre puesta en Él Y a pesar de las dificultades O lo que sea Siempre mi mirada Tiene que estar puesta En Él Si empezamos a colocar La mirada En otras cosas Tendremos entonces Otro Dios Y siempre nuestra mirada Puesta en el Señor Para poderle decir a Él Que tenga Compasión de mí Que tenga misericordia de mí Que tenga piedad de mí Que tenga piedad Y que por lo tanto Bendiga mi vida Bendiga mi vida Me dé la fuerza Lo que yo estoy necesitando Jesús hijo de David Jesús hijo de Dios Jesús el Señor Jesús hijo hijo de David Ten compasión Ten compasión Ten compasión Ten compasión Jesús hijo de David Ten compasión 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 Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, sálvame. Dígaselo, llámelo, pídale, háblele a Jesús y dígale de lo que usted necesita quedar liberado. De tanta oscuridad, los jóvenes que están aquí, una de las esclavitudes que tenemos hoy en día, porque nos estamos volviendo esclavos, es de las redes sociales. Vivimos metidos en las redes sociales y las redes sociales no son malas, son muy buenas, porque transmiten muchas cosas, pero si no le damos el buen uso, terminamos mal. Y cuando algo o alguien se nos transforma en un vicio en el cual no podemos vivir sin eso, entonces estamos siendo esclavos. Es decir, estamos viviendo en la oscuridad. Hoy en día el teléfono, las redes sociales nos están atando demasiado, necesitamos soltar. No podemos tener 10 minutos libres, 5 minutos libres, porque de una vez a hundir una de las redes. Y eso no es todo, sino que terminamos haciéndole caso a todo lo que la red nos coloca. Hay que pedirle al Señor que nos dé el espíritu del discernimiento, para poder aprender a separar lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Lo que nos sirve y lo que no nos sirve, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. En otras palabras, tenemos que aprender a decirle al Señor, Señor, dame sabiduría, así como la pidió Salomón. Dame sabiduría y la verdadera sabiduría de Dios es aprender a diferenciar entre el bien y el mal. Por eso, digámosle eso al Señor, libérame Jesús, libérame de tantas cosas que no me sirven, libérame de tantas cosas que me hacen caer en el mal. Libérame Señor, no quiero ser más esclavo. Jesús, liberame Jesús, libérame Jesús, libérame Jesús, Jesús, sálvame Jesús, sálvame Jesús, y ven a ti Jesús, sálvame Jesús, sálvame Quiero pedirle a ustedes Que miren fijamente al Señor Y que escuchen esta canción Miren fijamente al Señor No se dejen distraer Concentre su mirada en el Señor Y mirando a Jesús Escuche esto Que es lo que Jesús Viene a decirnos Escuchen Miren al Señor Cuando te sientas deprimido Al borde del abismo Cierra los ojos y piensa Que yo siempre estaré allí Y cuando la tristeza invada a tu corazón Mira hacia el cielo y recuerda Recuerda que yo siempre estaré allí Y cuando quieras llorar No tengas miedo a sentir Toma mi mano que yo siempre estaré allí Sonriendo por ti Sonriendo por ti Y llorando por ti Sonriendo por ti Sonriendo por ti Y llorando por ti Recorriendo el camino Muriendo en esa cruz y hoy viviendo en ti Y si la tristeza quiere entrar a golpes en tu vida Cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí Y cuando tu corazón no quepa la alegría Mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí Y cuando quieras llorar no tengas miedo a sentir Toma mi mano que yo siempre estaré allí Llegando por ti y llorando por ti Recorriendo el camino que decides seguir Y aunque no puedas verme yo siempre estaré allí Lo bueno que yo estaré muriendo en esa cruz Llegando por ti y llorando por ti Recorriendo el camino que decides seguir Y aunque no puedas verme yo siempre estaré allí Como un hogar de la tarde muriendo en esa cruz Y hoy viviendo en ti Y hoy viviendo en ti Eso es una promesa del Señor Sonriendo por ti Y donde está eso Si nosotros revisamos la palabra de Dios En el libro de Sofonías Capítulo número 3 Versículo del 16 en adelante Dice la palabra de Dios que Él saltará de gozo por ti Y te renovará con su amor Y saltar de gozo no es otra cosa sino sonreír Alegría Él saltará de gozo por ti Esa es la promesa que puede haber Aparte de otras promesas más Pero esa es una de las más grandes Él va a saltar Él va a amar Y va a seguir amando Y como decía la canción Sonriendo por ti Por eso es que el Papa ha dicho muchas veces No se dejen robar la alegría Hoy mucha gente afuera en la calle Andan en la vida Amargados Malhumorados Sin ganas de vivir Con cara de cañón Con cara de pocos amigos Insultan a cualquiera Desde muy temprano Que se espera el mediodía No quieren hablar con nadie Hay jóvenes Que a los 13 o 14 años 15 años Son a 10 de la mañana Y están aburridos A las 9 de la mañana Y están aburridos Y que tiene Estoy aburrido Estoy aburrido Claro yo sé que los jóvenes Que están aquí no Pero uno nunca sabe Y empezando a vivir Y ya Estoy aburrido Ya no puedo más Y andan con cara De pocos amigos Y gente adulta Que dice creer en Dios Y la alegría de Dios No la demuestra La creencia en el Dios De la vida Se tiene que manifestar A través de gestos Y hechos concretos Y uno de ellos Es el gozo del Espíritu Y el gozo del Espíritu Es la alegría Que viene de Dios Eso no significa Que un día uno Se ponga bravito Eso es normal Pero todos los días Todos los días Donde está la promesa Entonces Que el Señor nos regala Donde está Amén Démosle un fuerte aplauso A Jesús Sonriendo por ti Y llorando por ti Recorriendo el camino Que decides seguir Aunque no puedas verme Yo siempre estaré allí Como en aquella tarde Muriendo en esa cruz Y hoy viviendo En ti Y hoy viviendo En ti Amén Y que eso Siempre Lo podamos creer Hermano Hermana que me escucha No hay nada más grande Más bonito Más hermoso Maravilloso Que estar junto a Él Estar junto a Jesús Estar al lado del Señor Él siempre está al lado De nosotros El problema es que no sabemos Si nosotros estamos al lado de Él Pero Él siempre Al lado de nosotros Estando junto a Jesús Estando junto a Jesús Estando junto al Rey de Reyes Vamos a entonar este canto al Señor Si se lo saben Cántenlo Y si no se lo sabe Y si no se lo sabe Trate de aprendérselo Pero miren al Señor Y deleítese solo en Él Es su presencia Estar al lado del Señor Encuentro paz Encuentro paz Encuentro paz Encuentro amor Encuentro amor Y no me quiero acatar Nunca de Ti De Ti Señor Mirando el cielo azul Mirando el sol Te veo a Ti Y por eso Gracias 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 Que no Que bello Es amarte En sentirte a Ti Mi Señor Sentir Tu luz en mí Gracias Te doy Te quiero alabar Mirarme con Tu Palabra Gritarle al mundo Que te siento Mi Señor Díame Señor Para ayudar A los demás Díame Señor Para dar Más amor Amarme Sentirte a Ti Mi Señor Sentir Tu luz en mí Gracias Gracias Señor Te quiero alabar Te quiero alabar Guiarme con Tu Palabra Gritarle al mundo Que te siento Mi Señor No 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 Música Vamos a recibir la bendición de Jesús La bendición de Él De la verdadera luz Vamos a recibir Música 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 Junto con Jesús María Santísima Que recorre también nuestros caminos Junto con Jesús María La madre del mismo Señor Que es la madre del camino Que recorre con nosotros el camino Música 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 Tu loca solo está Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros sin conocer que vas No llegues nunca tu mano Alguien contigo está Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Gran récord de la vida Tu loca solo está Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar ¡Santa María! ¡Ven! ¡Ven con nosotros al caminar! ¡Santa María! ¡Ven! ¡Ven con nosotros al caminar! ¡Santa María! ¡Ven! ¡Ven con nosotros al caminar! ¡Ven con nosotros al caminar! ¡Ven con nosotros al caminar! ¡Ven! 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 ¡Ven!